Tengo entendido que la liberación se produjo debido a la presión de la Policía Federal. Había un cerco que estaba ya bien estrechado y no se pagó rescate, esa es la información que yo tengo, sino que se produjo la liberación a partir de la presión. Ustedes saben que la familia no realizó denuncia, la policía actuó de oficio, actuó en este caso el juez de instrucción, el doctor Bonifati, él es el encargado de instruir todo esto y si lo considera, da la información. Yo creo que esto también hay que respetarlo, como ustedes mismos todos nosotros hemos respetado, cumpliendo nuestra tarea, la necesidad de tranquilidad de la familia Macri. Acá, ya que hay un cerco que se ha estrechado, no debemos dar datos. Lo único que les puedo dar, como valor primicia de interés periodístico, porque ocurrieron muchas versiones, es que pese a lo que se decía, no estuvo fuera del país.